El Cabildo de Lerdo aprobó iniciar el proceso para la licitación de alumbrado público LED con el que se pretende sustituir las luminarias de todo el municipio. La aprobación se debió a que el ayuntamiento no cuenta con los recursos necesarios para sustituir las lámparas amarillas por luminarias con esta tecnología, explicó la alcaldesa María Luisa González Achem. El proyecto está igual que en lugar de que le pagas a la comisión, le pagas a la empresa. ¿Por qué? Porque te vas a ahorrar mucho por las luces LED y vas a ahorrar en contaminación también. Durante 12 años vamos a estar nosotros reemplazando las luminarias. Nosotros antes de los 12 años quitamos todas las que están y volvemos a poner luminarias nuevas. Añadió que actualmente solo se cuenta con una cuadrilla para su mantenimiento, reconociendo que no se da abasto para atender las 11.000 luminarias que operan en toda la ciudad, tanto área urbana como rural. Grisel Danguiano, Meganoticias.